La Nueva Si te vas, si te vas, te vas Para no volver, nunca, nunca Si te vas, si te vas, te vas Para no volver Nunca, nunca Cuando cruces esa puerta, todo, todo acabará Pero nunca te arrepientas, que de nada te valdrá Ni palabras, ni promesas, ni jurar que cambiarás Si te vas, te vas en todo, para no volver jamás ¡Como hizo! Una lágrima, una queja, en el aire quedará Yo de aquí sigo locura, otro así no te quedará Pero el tiempo pasa pronto, otro amor ya surgirá Si te vas, te vas, te vas en todo, para no volver jamás Si te vas, si te vas, si te vas, si te vas con el sol Llena de ariano Pasito Así que vaya con pasito Si te vas, 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 te vas, para no volver Nunca, 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 nunca ¡No cruces esa puerta, todo, todo acabará! Pero nunca te arrepientas, que de nada te valdrá Ni palabras, ni promesas, ni jurar que cambiarás Si te vas, te vas en todo, para no volver jamás Una lágrima, una deja, que en el aire quedará Yo te quise con locura, otro así no te quedará Pero el tiempo pasa pronto, otro amor ya surgirá Si te vas, te vas en todo, para no volver jamás Cuando cruces esa puerta, todo, todo acabará Pero nunca te arrepientas, que de nada te valdrá Ni palabras, ni promesas, ni jurar que cambiarás Si te vas, te vas en todo, para no volver jamás Yo viví a la bebida ¡Feliz cumpleaños y éxito! ¡Con mucho cariño, carlocho! ¡Feliz cumpleaños y éxito! 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 ¡Gracias!